Saludo con respeto a nuestros distinguidos invitados e invitadas a este importante foro. La verdad me llena el día verlos acá porque con su presencia estamos respaldando un importante proyecto que es el de mejorar la calidad de la educación que se brinda a las niñas, a los niños y adolescentes indígenas. No hace mucho, fue allá en 1972-73, un grupo de maestros bilingües empezó a gestionar ante los órganos de gobierno la instrumentación de una educación bilingüe y bicultural. Había una negativa porque el proyecto del país era homogenizar culturalmente al país. Y para ello era necesario prohibir el uso de los idiomas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y de igual manera ni siquiera darle cabida a los extraordinarios indígenas indígenas. Por eso se creó la ANTIVAC, que era la Alianza Nacional de Profesionales Indígenas Bilingües, que tuvo la audacia de tocar puertas y de hacer estos planteamientos. En 1970, finalmente, el gobierno de México creó la Dirección General de Educación Extraescolar en el medio indígena. Funcionó siete años porque en 1977 el entonces secretario Fernando Solana Morales acordó desaparecer la Dirección General de Educación Extraescolar en el medio indígena en una reunión que se dio a cabo en la SEP. En ese momento, el maestro Ramón Hernández López hizo uso de la palabra para decirle al secretario nuevamente nos niegan un derecho, nuevamente le niegan un espacio en las escuelas a las culturas y a las lenguas. No estoy de acuerdo en ser cómplice de esta nueva agresión. Y en este momento, aquí está mi renuncia porque me voy al campo a luchar por los derechos de las niñas y los niños a tener una educación en su propio idioma, con contenidos de sus propias culturas y enriquecidos con la cultura nacional. Fernando Morales, sensible a estos asuntos, dijo, pido una disculpa, fui mal asesorado. Así es de que a partir de ahora, desaparece, sí, la Dirección General de Educación Extraescolar en el medio indígena y le damos paso a la creación de la Dirección General de Educación Indígena. Se crea en 1977, pero sin una ley, sin un marco jurídico que estableciera la obligatoriedad del uso de los idiomas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, mucho menos la incorporación de los contenidos étnicos, de los contenidos de estas aportaciones, de estas ricas aportaciones de las culturas indígenas a los programas de estudio. Sí, ha sido un proceso tortuoso, pero se va avanzando. Por eso, yo celebré mucho el día de Antier, al escuchar los planteamientos del nuevo modelo educativo que va a acabar con los vicios que dejó la escuela lancasteriana, que privilegiaba la memorización y que usaba como método la repetición. Así no se aprende y así es como se enseñaba a los niños indígenas. Son 7.3 millones de niñas y niños indígenas que demandan de una educación acorde con su cultura, acorde con su cosmovisión. Porque la medida, compañeras y compañeros, todos ustedes saben, que si no se revalora la lengua y la cultura, también los portadores de esas culturas se sienten menos. Por eso veo también en esos lineamientos, Silvia, que se trata de evitar la discriminación. Porque uno de los elementos que se dio en esta educación fue la discriminación. El niño que hablaba un idioma indígena era segregado. El niño indígena no tenía derecho al pupitre. En fin, fueron muchas las agresiones, pero el daño no solo era físico, también fue moral. Por eso muchos padres de familia no sabían si había que permitir que sus hijos siguieran hablando su idioma materno. Y muchos hacían un esfuerzo porque dejaran de hacerlo. ¿Cómo se mantuvieron esos idiomas? Gracias a la mamá. La madre, que es la reproductora de esas culturas, cierto es, en la escuela se prohibía, pero en la casa la mamá mantenía viva, vivo ese amor por lo nuestro, por nuestras lenguas y por nuestras culturas. Hoy celebro, amigas y amigos, el que el gobierno de la República esté asumiendo este compromiso y esta respuesta a las comunidades indígenas para ofrecerles una educación de calidad, para permitir que los niños construyan sus aprendizajes y que el conocimiento lo apliquen, lo enriquezcan y lo conviertan en instrumentos para mejorar su calidad de vida. Esa es la educación de calidad. ¿Qué queremos? Jóvenes seguros de sí mismos, críticos y creativos, que puedan contribuir con esa, con su pensamiento a mejorar la calidad de vida de sus comunidades. Por ese motivo, este evento de hoy es para nosotros, los indígenas, un motivo de alegría, un momento histórico, porque viene la Secretaría de Educación Pública, viene el gobierno de la República a través de la SEP a asumir el compromiso de una educación indígena bilingüe y bicultural, intercultural, perdón, pero también trae consigo la formación de docentes para ya no improvisar maestros bilingües, de mejorar los instrumentos para hacer posible el proceso de enseñanza-aprendizaje, para permitir que los niños construyan esos aprendizajes y el día de mañana puedan también abrirse paso en la vida seguros de sí mismos. Amigas y amigos, qué mejor respuesta para los niños y las niñas indígenas que ofrecerles una educación de calidad que les permita ser libres, que les permita el derecho a ser. Quiero agradecer la presencia de la Presidenta de la Comisión de Educación, quien desde que se le planteó el proyecto lo asumió con una gran emoción. Yo quisiera que le brindáramos un fuerte aplauso. Pero también, Silvia, hemos visto el esfuerzo que se ha hecho. El modelo educativo surge de una gran consulta, de hablar con maestros, de hablar con docentes, de hablar con todos los que nos dedicamos a esta noble tarea. Hoy, se le ofrece a México un nuevo modelo que indudablemente va a traer la posibilidad de que los jóvenes se puedan preparar mejor y puedan contribuir al desarrollo de este gran país. Aquí ha habido talentos. a pesar de esa escuela lancasteriana que no permitía pensar ni aplicar el conocimiento, cuántos talentos surgieron hoy con este nuevo modelo educativo, estoy seguro que en próximos años podremos ver esos resultados y por lo mismo, vamos pues por más. felicidades a todas y a todos quienes están haciendo posible este nuevo enfoque de la educación porque nos lleva a la libertad, nos lleva al desarrollo, nos lleva a ser como siempre lo hemos hecho, lo hemos sido, un país de triunfadores. Muchas gracias.